Vamos a comenzar un nuevo tutorial explicando la parte de la API de Google Maps en cuanto a la parte de places Para esto recordar muy importante en la parte de Android Manifest donde tenemos nuestra API Key Tenemos que tenerla configurada en nuestra consola Para esto voy a ir aquí a... Para ver la consola En este caso se va a llamar Le estoy poniendo mapa curso Y aquí en la parte de biblioteca tenemos que tener habilitado la parte de Google Places API for Android Nosotros ya la tenemos habilitada, ustedes la tienen que habilitar Recordar muy importante Ya una vez configurada Entonces vamos a proceder a obtener nuestra API Key Recordar también una cosa adicional Aquí es donde configuramos para el acceso Ahorita yo lo tengo como ninguna Para que se pueda ejecutar desde Android, iOS o de sitios web Pero bueno, la idea es de que si estamos trabajando para Android Nosotros lo administremos para Android propiamente Con fines del curso solamente lo estamos habilitando de esa forma Lo único que se les está haciendo es copiar Y pegar directamente aquí Muy bien, esta es la visualización previa Para esto voy a poner Voy a poner De la Salle Bajío De la Salle Bajío León Juanma Cuarto Si no lo encuentran Lo podemos buscar de otras formas Salle Podemos aquí andar agregándole algunas características Para que nos esté buscando por ciudad Por calles Por avenidas De una u otra manera Pues aquí lo Lo está haciendo De una forma global Pero si nosotros conocemos la avenida La avenida Universidad León, Guanajuato Juanía Universidad Aquí está la Universidad de los Salle Bajío Y bueno Esto fue como nuestra forma de Pero nosotros podemos configurar los filtros Para que Para que Nosotros seamos más precisos En lo que estamos haciendo Entonces Una vez ya configurado nuestro manifest Otra cosa que debemos de considerar Es que en el Build.Grawl Tenemos que tener Lo siguiente Un ejemplo Yo le estoy utilizando PlayServices PlayServices Places Estoy utilizando CarView Que viene Del concepto De la parte Material Design Tenemos la parte PlayServices Map Y como tal Esos son los que se van a agregar Dentro del Build.Grawl Ahora Dentro de nuestro mapa Tenemos un FrameLayout Dentro de este Dentro de este lo tenemos Un fragment Y a nivel De la misma jerarquía Tengo un RelativeLayout Y dentro del RelativeLayout Tengo un CarView Y dentro del CarView Tengo un fragment Que propiamente Va a tener un espacio de nombres Para la parte de Place Autocomplete Fragment Que es el que Este se va a convertir En nuestra caja de texto Y bueno Tiene algunas características Que tenemos que tomar A consideración Pero en sí Ese es nuestro Nuestro diseño Como tal Una vez ya Hecho esto Entonces vamos A pasar directamente A nuestro código Java Y bueno Una de las primeras Cosas que estamos Haciendo aquí Es conectarnos Por medio Google API Client Este OnMemReadyCallback Este ya viene Por default Y bueno El Stance Hacia FragmentActivity Pues bueno Ya lo tiene También por default Entonces estamos Declarando Tres variables A nivel de clase Tres objetos Perdón Google Maps Google Maps Que es Mmap Que no lo deja En este caso No lo hace Por default Cuando utilizamos El template De Maps Activity Aquí Un Request Code De Place Autocomplete Que en este caso Yo lo estoy Estableciendo uno Google API Client Que en este caso Lo estoy declarando De esta forma Dentro del OnCredit Estoy utilizando La parte De Geodata API Place Detention API Para que me sirve La parte De Google API Client Es el que De a partir de ahí Nos va a conectar Y va a hacer Algunas cuestiones De delegación Después de esto Tenemos Vamos a acceder A nuestro Fragment Que va a ser El autocomplete En este caso Estamos mandando Llamar Place autocomplete Fragment Que viene dentro De En este caso Viene dentro De Location Places UI Entonces Tenemos la parte De filtros Aquí es donde Les mencionaba Tenemos un Sin número De filtros Ciudades Geocode Regiones Contents Filters Filters Note Nosotros podemos Andar aquí Especificándole Algunas cuestiones Del filtro Que va a venir Por default Y obviamente Todo este Estos filtros O esta configuración De filtros Que es Autocomplete Filter Directamente Va a caer En el autocomplete Fragment Después en el autocomplete Fragment Tiene un evento Llamado Set OnPlaceSelectedListener Que en este caso Estamos haciendo Una instancia De placeSelectedListener Y estamos ejecutando Propiamente Dos métodos A esta interfase Que es uno De OnPlaceSelected Es cuando el usuario Ya seleccionó Lo que estoy haciendo Aquí es que Place Me obtenga La latitud Y la longitud Y a partir de ese Me mueva la cámara Hacia esa posición Y me agregue el marker Tenemos los métodos OnStart Y OnStop OnStart Es para la parte De conexión Mediante MGoogle API Client Y OnStop Para desconectarlo Siempre y cuando Este conectado OnManReady Ya Ya se Se viene Por default Es Meramente La inicialización De Mmap Y se está agregando Una Un marker Como tal Tenemos Algo interesante Aquí llamado OnActivityResult La parte De OnActivityResult Es aquel Que nos va a dar Ayudando Con base A la respuesta Que nos arroje Nuestro fragment De autocomplete Entonces Mediante el request code Identifico La activity Del resultado De la activity Y obtengo Propiamente La parte del place Mediante Place autocomplete Get place Y aquí también Puedo andar Iterando Sobre Sobre el objeto Place Para hacer algo Muy bien Entonces En si Ese es todo Nuestro código Sobre este ejercicio Y Propiamente El resultado Pues Fue El siguiente O sea Fue de De que nos aparecía De esta forma Aunque Tenemos Otras opciones O sea Tenemos Que aparezca Como si fuera Un Una lista flotante O lo podemos Hacer que sea Full screen O sea Que en este caso Se ponga Directamente Todo El de este Cubierto Por la búsqueda Tenemos Varias Opciones En las cuales Nosotros Podemos Andar Trabajando Pero De una forma Esencial Es lo que Consiste La API De places Para la parte De Android Para concluir Hay otros Tipos De servicios Hay más Configuraciones Que le podemos Hacer Propiamente Este es un Ejemplo Muy sencillo Para adentrarnos Propiamente A esta API Y bueno Seguir haciendo Más Ejemplos De casos Prácticos O de usabilidad Para que En medida De lo posible Se les haga Más fácil La comprensión De dicha API De dicha De dicha